...que es la más difícil, ya que sin ustedes no hubiéramos logrado concluir esta zafra. Sigamos unidos fortaleciendo nuestra organización. Muchas gracias compañeros y compañeras. Muchos de ustedes recordarán cuando se llevó a cabo esa ley cañera. Yo quiero decirles que el cultivo de la caña de azúcar es el único cultivo que cuenta con una ley que le da certidumbre, una ley que lo ampara y que por ello hoy, en el mes de diciembre, tendremos un ajuste, un finiquito por el precio final de la caña. Un ajuste que vendrá a representar alrededor de 76 pesos por tonelada. Esto porque se llevó a cabo, el día 30 de septiembre se cierra el ciclo azucarero. Creo que eso es un beneficio para todos ustedes. El precio de la caña en Colima, en quesería, será de 842 pesos. Restándole los 766 que se les liquidó, tendremos un remanente de 76 pesos por tonelada, que significa una derrama para toda la región cañera del ingenio, que sería de 88 millones de pesos. Y para los cañeros cenecistas, de alrededor de 56 millones de pesos, que irán directamente al bolsillo de las familias cañeras en beneficio de todos ustedes. Yo creo que esto merece un aplauso para todos ustedes. Por eso, el ingeniero Daniel Pérez Valdés me pidió que les dijera a todos ustedes que, así como este año se tiene este finiquito, se pronostica una muy buena sabra también para la 2017-2018. Pero esto, tenemos que estar conscientes que tenemos un país vecino, pues que con este presidente que tiene actualmente, pues hay una incertidumbre de cómo pueden reaccionar. Pero quiero decirles también, con agrado, que ya se llevó a cabo algunos acuerdos del Tratado Libre de Comercio en relación al capítulo que corresponde a la caña de azúcar. ¿Qué significa esto? Que en los acuerdos que se acaban de firmar con Estados Unidos, nuestro producto, la caña, el azúcar estándar, se exportará hasta el 70, por cada 100 toneladas que entre en Estados Unidos, 70 toneladas serán de azúcar estándar y 30 toneladas serán de azúcar refinada. Pero, eso no es todo. En los acuerdos que se acaban de tener, también se acordó que México lleva a mano, esto es, si se define que va a ser un millón de toneladas que se van a exportar para el 2018 hacia Estados Unidos, y si Estados Unidos requiere de más azúcar, se le dará prioridad a nuestro país, a México. ¿Eso qué significa? Que el mercado local no se verá saturado, por lo cual nos representa una ventaja para el precio de nuestro producto. Creo que esto es de las buenas negociaciones que el gobierno federal, que a través de la Secretaría de Economía, de los senadores y de los diputados federales, que están comprometidos con los cañeros, se ha logrado tener estos grandes acuerdos. El gobernador, en una comida, donde se reunieron con el Consejo Estatal Agropecuario, se hicieron unas gestiones importantes al gobernador, y el gobernador les dijo que el proyecto iba hacia adelante, que con mucho gusto va a apoyar. Y de manera personal, Willy le planteó a nuestro gobernador del estado que hubiera la manera de apoyarle para una de las cargadoras con un recurso. Si recordamos, el año pasado se comprometieron 300 mil pesos del gobierno del estado y quedaron ya liquidados del año pasado. Y estos 400 mil pesos me pidió el señor gobernador que les informara que van para adelante, Willy, en beneficio y el apoyo a todos ustedes. La verdad, que ustedes sigan trabajando como productores. Queremos que sus representantes lo sigan haciendo a nivel local, con las ganas, con el esfuerzo, con la honestidad, con lo vienen haciendo. Y por supuesto, la dirigencia nacional. Y le pedimos a nuestro amigo Víctor que le mande un afectuoso saludo a Daniel, de parte del gobierno del estado y de verdad que esperemos que lo que hoy están logrando, que siga hacia adelante y que siga mejor. Y si me permiten, que nos pongamos de pie para... Gracias. 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 Gracias.